Primero quiero darle la bienvenida y decir que allá del lado de los leones creo que no funcionó, ¿no? O alguna vez que tuviste algo con... ¿Un león? Ya. Entonces, quédate para el lado de acá. Allá no funciona de nuevo. Quédate en la joven. No va a funcionar. Pero mira, Rafa... Oye, Rafa, una pregunta. Me parece, me parece que vi en Hello o escuché que dijiste algo de que tú te vas a casar. Es verdad, pero estoy viendo la fecha aún. Me dijeron que el 14 de febrero aquí en Panamá, ¿no? Escuché que el 14 de febrero... Yo me caso el 14. Pero aquí en Panamá... Ay, de verdad, cuidado, que cachaza está mirando por internet. Ah, ¿y se va a emocionar o qué? No, me va a molestar, me va, de verdad. ¿Te va a regañar? Me va a presionar para que me case el 14. Ay, ¿tú no quieres? No, tienen que ahorrar primero. Pero si Hello te dijo que ellos te hacen la boda aquí y todo. Tienen que ahorrar platita, comprar el anillo... Recuerda que cachaza te está viendo en este momento, así que aprovecha. Un besito a cachaza, quisiera una sorpresa y se la echamos a perder, ¿no? O sea, el señor Rafael es tan poco caballeroso y no sabe atender a su novia, que recuerdo que le ofreció matrimonio con un anillo de flotador en vez de comprar un buen diamante. ¡Ah, caramba! Pero te voy a decir algo, eso se llama creatividad, este es el lado de la diversión. Y la tiene esperando siete años por el matrimonio. ¡Ay, a la vida! Yo explico, la gente que aún no está enterada de este tema, entre en mi red social, que es Rafael Cardoso TV, y van a ver la foto del anillo. Ella pidió un anillo con la roca más grande de todas y le regalé con la roca más grande, pero aquí era inflable. Ah, era inflable, está bien. Me parece, eso es creatividad, venga, aquí la digo. Se descontroló esto. Yo no lo conozco mucho, pero por lo menos él le dio un flotador. ¡Ey, ey, ey, espérate, espérate! ¡Bien, Gladys! ¡Espérate! ¡Por favor! ¡Encierra esto! ¡Es el segundo día del programa por amor a la Virgen María! ¡Migordio, no digo nada! Esto se va a descontrolar. A ti, Gladys, a ti no te dio ni un flotador. Entonces, ¿qué estás hablando, Julián, tú? ¿Qué pasó, Julián? Porque Julián está hablando con Rafael. O lo menos es creativo. Está quedando mal, Julián. Si Cachazo hubiese estado aquí hubiese sido otra cosa, pero este dos contra uno no se puede.